Y tienen el buen sonido de ese tipo, de esa época, pero desafortunadamente... Sí, claro, porque aparte para aquellos que no lo sepan, no sé si se han metido un poquito en estas historias, pero Fender prácticamente fue el primero que empezó a desarrollar este tipo de aparatos a través de los radios viejos que él encontraba de la Segunda Guerra Mundial. Él empezó a modificarlos porque a él le gustaba la música, y empezó a modificarlos justamente para tratar de amplificar, en ese tiempo eran guitarras acústicas, tratar de amplificar el sonido, y de ahí fue que se fue haciendo justamente con la guitarra eléctrica también. Y bueno, para la ignorancia de mucha gente, Marshall empezó haciendo copias de Fender, de hecho. Entonces, es como de cierta forma las guitarras, los amplificadores son copias de copias de copias de copias. Pues cada quien va a sacar diseños propios, diferentes, pero las bases son copias del mismo amplificador. Entonces, pues es absurdo que digamos que, por ejemplo, un Bassman junto a un Walden Gate, que es copia de Bassman, realmente tenga gran diferencia, porque el circuito prácticamente es lo mismo, lo único que cambia es que no dice Fender. Sí, puede ser que sí encuentres alguna diferencia en el circuito, pero como te digo, hoy en día tienes la oportunidad con un amplificador de esos, y ahorita hay bastantes técnicos. Sí, de modificarlo, mejorarlo. Sí, de dejarlo igual, o sea, de verlo, de un tipo de Fender, por alguna conexión que esté un poco diferente. Puede ser. O sea, como dices tú, algún material que en Estados Unidos sí hay y aquí no, por ejemplo, que sustituya y a lo mejor haga una diferencia. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí había unos modelos que hacían aquí en México de Sonatón o de Golden Gate, de algunas marcas de esas que no ponían un control, o sea, de cuenta que tenía graves, medios y agudos en Fender. Ah, sí, ponían graves y agudos nada más. Sí, en el Nacional eliminaban el de medios, por decir algo, ¿no? Entonces, pues, puedes hacer eso, ¿no? De aumentar ese control de medios y este... Y tienes una opción más, claro. Sí, tal vez poner capacitores nuevos. Ahorita hay muchas opciones para habilitarlos. Yo por ahí tengo un video donde hago un experimento donde lo habilito con piezas que sí son de la misma medición, en el caso de los capacitores, y el resultado fue muy bueno y muy económico, pero lo que yo no entiendo es por qué la gente, este, quieren encontrar un amplificador Fender y de todos no, le van a invertir un dineral, y no lo hacen. O sea, y ahí eso es una muy buena opción para habilitar un amplificador bueno, de una manera relativamente accesible, porque si es... Sí, aún así es una feria. Sí, aún así es un bulbo lo que hay que comprar. Tan solo en bulbos te llevas un bulbo. Es una lana, sí. Sí, por eso, pues, también hay que quitarnos un poco de la idea. Es como el paracho, ¿no? En paracho, por ejemplo, hay guitarras muy malas, que, bueno, son de hecho guitarras, por ejemplo, estas que vemos pintadas en colores sólidos, son guitarras principalmente pensadas para colgarla en tu casa. O sea, son guitarras esas de 600 pesos, acústicas, son guitarras que son para adorno. O sea, eso tenemos que entenderlo bien. Una guitarra buena de un luthier, de allá de paracho, te va a costar arriba de 10 mil pesos, por maderas, por construcción. Puedes encontrar una muy buena que te funcione de 2 mil, 3 mil pesos. Pero si quieres algo muy bueno, muy específico, lo puedes encontrar, pero son de arriba de 10 mil pesos. O sea, aquí igual que en China, ¿no? Hay de calidad de eso. O sea, encuentras desde la guitarra que es para que la cuelgues en la pared y se vea bonita, hasta la guitarra que es para que vayas a un concierto y toques con ella. Entonces, pues con los APIs es algo similar, ¿no? O sea, el hecho de que se ha hecho en México no quiere decir que sean malos, simplemente pues es de que es más barata la mano de obra, es más barato a lo mejor el componente, yo qué sé, y pues eso te abarata a esos costos. No es como tal, pues, porque sea malo. Claro, yo me tocó ver, por ejemplo, el caso de las guitarras de Paracho, ellos, este, ellos, este, defienden mucho que sus guitarras son de madera sólida, y para dar una opinión en contra de las guitarras asiáticas, por decirlo así, ellos dicen, es que esas guitarras son de triple A. Una vez me escuchó un comentario en contra de Manuel Rodríguez, de las guitarras Manuel Rodríguez españolas, ellos las hacen de un laminado, una cosa es un laminado y otra cosa es un triple A. Entonces, los maestros de Paracho decían, es que esas guitarras son de triple A y las de nosotros son de madera sólida. El hecho de que ellos las hacían en laminado, el laminado tiene un diseño, es precisamente para que sean más impermeables, y que duren más, que tengan mayor, este, sean más resistentes, por eso se diseñaron así. Entonces, este, la desventaja de que sean, este, sólidas, es que si la madera es muy verde, las guitarras se rajaban, se rajaban. Entonces, este, ese era su argumento de los maestros de Paracho. Muchas gracias.